donde el equipo de los conspiradores de Querétaro pues rápidamente arrancó, aquí está el alebrije platicando con Pedro Meré, ahí está el cubano Martínez haciendo sus disparos y empezaba empezaba mal R.J., ¿no? Sí, evidentemente no fue la mejor noche de R.J. Martínez, sale en Hansen, le conecta cuadrangular arrancando la contienda en la misma parte alta de la primera entrada y aunque Tabasco tuvo sus oportunidades, esta línea de out, buen contacto de Void, pero cayó el tercer out y luego este cuadrangular de Ticuán Forbes con dos compañeros en las colchonetas ponía las cosas 4 por 0 apenas en la parte alta de la segunda entrada Seguí atacando la ofensiva de conspiradores, Charlie En efecto, bueno, los Olmecas de Tabasco aquí intentaban hacer algo, pero este batazo para doble play a final de cuentas sacaba a flote el picheo de Martínez aquí está este tremendo esfuerzo por parte del tercer avance de Agüel Hugo dos carreras más para el equipo de los conspiradores y bueno, ya históricamente le tocaba a Martínez un partido ligeramente relajado aquí en el Parque Centenario, considerando que antes había estado involucrado en partidos significativos, históricos en años anteriores Vámonos al quinto rollo, sí, los Olmecas tuvieron sus chances pero aquí le conectaban cuadrangular hacia la banda contraria de Yurisbel Gracial y aquí venía el ataque por parte del equipo de conspiradores pero Martínez estuvo en una buena noche en la loma de los disparos mostrando obviamente su gran experiencia, su conocimiento de la liga mexicana y cuando llegó la lluvia, cuando apareció, los señores Zumpires dijeron señores, vamos a suspenderlo y aquí está donde ellos ya después de una hora decidieron ya no continuar el juego ¡Gracias! ¡Gracias!